Que tú y yo, ya no Así que nada es suficiente Y que yo soy la que miente Y que todo tú me diste Que tú siempre me quisiste Que tú nunca hiciste nada Que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente Que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres Que solo son rumores Que fue todo un error Y por eso ahora estás así Suplicando que te escuche Y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor Que entiendas de una vez Que tú y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros dos Despídete Y no creas que fue fácil Olvidarme de tus besos De tus manos, de lo nuestro Todo este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo Lo mataste y todo quedó atrás Y me dices que tú harías Cualquier cosa por tenerte Por volver el tiempo atrás Y que tratara de entenderte Pero yo no veo nada Nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas A decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas Y que aceptes de una vez Es que tú y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros dos Despídete 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 Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo, ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo, ya no Ya nada queda entre nosotros dos La, 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 la